Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos tutoriales y en esta ocasión vamos a presentar un video de matemáticas financieras en donde vamos a revisar lo que es el interés simple y vamos a hacer algunos ejercicios con diferentes variables y también vamos a ver lo que son las ecuaciones de valor. Acompáñenme a ver los siguientes ejercicios y espero que sea de su agrado. Bien, cuando hablemos de interés simple lo primero que tenemos que entender, impuesto, es lo que es el concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero va a ir cambiando de valor porque una cosa es el valor nominal y otra cosa es lo que puede generar como tal un premio o interés después de transcurrido cierto tiempo o cierto periodo. Entonces, aquí tenemos que jugar primero con tres variables. Lo que es el capital o la inversión, digamos, o incluso el monto de una deuda, lo que va a ser el interés y lo que es el saldo, que es el resultado de aplicar el interés al capital. Y a partir de esto, entonces, podemos determinar lo que es el valor presente y el valor futuro de algún punto financiero, como puede ser una deuda o una inversión. Entonces, ya que tenemos estas variables, vamos a ver cómo se compone la fórmula de interés simple. Bien, cuando estemos hablando de interés simple, es importante entender que los intereses generos no se capitalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van agregando al saldo de la deuda para generar más intereses. Simplemente esto es por un plazo o un vencimiento único y una vez que termina este, ya no se paga junto con los intereses o se gana con los intereses y termina el instrumento. Y los periodos de tiempo pueden ser anuales, trimestrales, bimestrales, mensuales, quincenales o incluso se puede terminar de manera diaria. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo se compone la fórmula en donde vamos a tener que S es igual a C por 1 más I por T. Es importante también que tengamos en cuenta que en matemáticas financieras primero tenemos que ir resolviendo lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué tenemos dentro del paréntesis? Primero lo que es la multiplicación de I por T y la suma de 1. Y una vez que está resuelto esto, entonces lo multiplicamos por C, ya que los paréntesis también significa que estamos haciendo una multiplicación. Bien, S va a ser el saldo y C va a ser el capital y la tasa de interés y T la unidad de tiempo. Y es importante que sepamos que lo que es I y T pues tienen que estar expresadas en las mismas unidades de tiempo. Ahorita vamos a explicarlo en un caso práctico más adelante. Y básicamente esta es la forma en que estaríamos determinando el interés simple. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Bien, entonces en el primer ejemplo tenemos que tenemos un capital de $78,000 a una tasa anual del 10.15% en un plazo de 7 meses. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir sustituyendo estos valores en la fórmula que revisamos hace unos instantes. Tenemos que entonces el capital es de $78,000 y que es la tasa de interés al 10.15% y la tasa, más dicho el tiempo, es de 7 meses. Entonces al final del día, como la tasa es anual, tenemos que dividirlo entre 12. Entonces tenemos lo siguiente que el saldo va a ser igual a $78,000 por lo que salga de la multiplicación de 1 más 10.15% o .1015 y la división de 7 entre 12. Entonces recordemos que siempre tenemos que ir resolviendo lo primero que está en los paréntesis, que sería 7 entre 12 y luego eso multiplicado por 1.1015. Y eso lo vamos a multiplicar por $78,000 para que lleguemos a un resultado de $82,618.25. Que dicho de otra manera sería lo siguiente. Después de haber invertido un capital de $78,000 a una tasa del 10.15% de rendimiento en un plazo de 7 meses, se obtiene un resultado de $82,618.25. Y entonces los intereses ganados sería la diferencia entre $82,618.25 y los $78,000. Bueno, entonces vamos a ver un siguiente caso en donde ahora vamos a determinar lo que es el capital. Ya lo tenemos y necesitamos descubrir cuál es el saldo. Y nos dice, al cabo de 10 meses se tiene como resultado un capital ganado de $83,430 aplicando una tasa del 7.13%. Se pide determinar cuánto era el valor del capital inicial. Entonces igualmente vamos a sustituir los valores para despejar la fórmula. Y acordémonos que lo que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces tenemos que $83,430 entre lo que resulte de la multiplicación y la división de 1 más 0.713, que es la tasa, por 10 entre 12. Son 10 meses y la tasa está expresada en valor anual. Incluso esto es importante que cuando en algún problema o en algún caso no esté expresado si es mensual o anual, se entiende que esto es anual. Y la otra forma de interpretar este caso es que entonces para poder ganar $83,430 en un periodo de 10 meses a una tasa de interés o de rendimiento del 7.13%. Tendremos que depositar o invertir $78,750.88. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer caso en donde ahora lo que necesitamos es determinar la tasa del saldo. Se tiene un capital inicial de $43,515 a una tasa del 1.7% bimestral a 8 meses. Entonces vamos a ver que $43,515 por 1 más 0.17 por 8 entre 2, porque son 8 meses en una tasa bimestral. Entonces tenemos que el saldo son $46,474.02. Bueno, realmente este es muy sencillo. Simplemente lo que quería yo enfatizar es este punto de los periodos de tiempo que tienen que estar expresados en las mismas unidades para poder llegar a un resultado correcto. Y ahora vamos a pasar al cuarto punto de estos casos antes de ver lo que son las ecuaciones de valor. Y tenemos que determinar la tasa mensual de una inversión a 11 meses en donde el capital inicial es de $33,000 pesos y al final de estas obtienen $36,250 pesos. Entonces ahora lo que necesitamos es determinar el valor de Y. Entonces decimos que $36,250 es igual a $33,000 pesos por lo que resulte de 1 más Y por 11. Aquí ya de alguna manera la tasa la vamos a determinar mensual. Entonces aquí no habría que hacer ninguna división. Despejamos la ecuación y lo que esté multiplicando pasa dividiendo. Entonces $36,250 entre $33,000 y queda todavía de este lado lo que es 1 más Y por 11. Entonces el 1 como está sumando pasa restando y el 11 estaba multiplicando ahora pasa dividiendo. Entonces esta ecuación de alguna manera nos va a dar como resultado que Y es igual a .8953% mensual. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las ecuaciones de valor. Bien, cuando hablemos de ecuaciones de valor vamos a decir en cierto modo la definición que es un conjunto de deudas que no serán pagadas en un mismo momento. O sea, es decir, esto sucede cuando de alguna manera hay una renegociación, una reestructuración de una deuda y los plazos que ya estaban convenidos y demás se sustituyen por otro esquema de pagos. Entonces vámonos al caso práctico directamente para un mejor entendimiento. Tenemos aquí el caso de tres deudas. La primera es de 18 mil pesos a tres meses, la segunda es de 26 mil pesos a siete meses y la tercera es de 44 mil pesos a nueve meses. Y la negociación queda en dos pagos iguales, una en el sexto mes y el otro en el onceavo respectivamente, a una tasa de interés del 42% y la fecha focal es con referencia a un año. ¿Qué es la fecha focal? Simplemente es un valor que vamos a poner en el tiempo para poder llevar al mismo valor lo que son los intereses y el valor del capital. Es lo mismo que veíamos hace rato de que las unidades de tiempo estén expresadas con la misma unidad, pues aquí igual, porque tenemos que traer de valor presente a valor futuro o de valor futuro a valor presente estas cifras. Entonces aquí para efectos de practicidad lo ponemos en esta gráfica en donde tenemos que en el mes tres tenemos el pago de 18 mil pesos, en el mes siete el 26 mil pesos y en el mes nueve los 44 mil pesos. Pero en la negociación ahora vamos a hacer el primer pago a los seis meses y el segundo pago al onceavo mes. Y tenemos que llevar todos estos valores a una fecha focal que es a 12 meses, para que de alguna manera hagamos esta igualdad, que es la suma de las deudas es igual a la suma de los pagos con respecto a la fecha focal. Entonces vamos a desarrollar esta igualdad. Y vamos a hacerlo con la misma fórmula de interés simple que revisamos hace unos momentos. Entonces tenemos que el primer pago es de 18 mil pesos a una tasa del punto 42% y tenemos que el plazo es en el noveno mes. ¿Por qué? Porque para que yo me lleve de tres meses a doce meses a doce meses nos restan nueve meses. El segundo es de 26 mil pesos igual a la misma tasa de uno más punto 42% y aquí el plazo es de cinco entre doce ¿por qué? Porque de alguna manera lo que resta de los siete meses a los doce meses son todavía cinco meses y los cuarenta y cuatro mil pesos igual a la misma tasa que están proyectados en el noveno mes ¿cuánto faltaría para llegar a los doce meses? Pues tres meses. Entonces tres entre dos. Y esto lo tendríamos que igualar a los pagos que es lo que vamos a determinar a determinar esta variable que es igual a la misma tasa de 1.42 ya con la suma de la unidad y quedamos que el primer pago sería en el sexto mes. Entonces ¿cuánto falta para llegar al doceavo? Pues seis meses porque es la mitad y en el onceavo mes faltaría un solo un solo mes para el cómputo de este plazo. Entonces resolvemos todos estos estos estas operaciones aritméticas recordemos primero por lo que está dentro del paréntesis y a la hora de despejar la letra p o la variable p vamos a llegar que los pagos serían de 45 mil 808.46 pesos cada uno. Bien esto sería todo por mi parte en lo que es el tema de interés simple y lo que son las ecuaciones de valor. Posteriormente trataremos el tema de interés compuesto en nuestro siguiente video tutorial. Pues por mi parte es todo y espero que sea de su agrado y cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes. Muchas gracias.